MOTOX Hace un par de semanas, Motorola anunció en México el nuevo Moto X. Básicamente es un equipo que no pretende ser el mejor en especificaciones, pero que tiene algunas funciones interesantes. Y hoy vamos a hacer un rápido unboxing para ver qué trae en la caja. Este equipo nos los acaba de enviar Motorola, de sus oficinas, la agencia de declaraciones públicas. Entonces, bueno, vamos a abrir. Aquí viene el equipo. Evidentemente no es así como que muy nuevo porque ya le quitaron los plastiquitos, pero bueno, vamos a ponerle un segundo por aquí. Vamos a ponerle por acá para que lo estén viendo. Y vamos a ver qué más trae en la caja. Bueno, trae este estuchito de plástico. Voy a acercar un poco. Y aquí tenemos básicamente yo creo que los papeles y en efecto unos cuantos papeles garantías. Ni el manual ni siquiera, pero bueno. Acá tenemos la herramienta, creo yo, sí, debe ser, debe ser la herramienta. Con esta herramienta es con lo que se libera la bandeja del micro SIM del teléfono. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos unos audífonos que se ven bastante bien a primera vista. Vamos a acercarlos. Y en efecto tienen muy buena pinta. Se los voy a acercar un poco más para que los puedan ver ahí a detalle. La verdad es que no lucen nada, nada mal. Y por acá tenemos el cable micro USB en color blanco, al igual que el equipo que nos enviaron en préstamo para análisis. Y finalmente el cargador, que la verdad es que si lo vemos como por así rápido, parece un cargador de iPhone. Pero pues es un poco más largo y la ventaja es que tiene dos puertos micro USB. Digo, perdón, dos puertos USB para cargar nuestro equipo y algún otro equipo. Entonces no está nada mal. Y bueno, finalmente pues este es el dispositivo. Lo voy a acercar un poco para que lo vean mejor. El Moto X, como les decía, es un equipo, pues va a ser el nuevo equipo insignia de Motorola. Tiene algunas características interesantes, como poder despertarlo y utilizarlo únicamente con nuestra voz, sin siquiera tocarlo. Tiene un procesador dedicado a estar escuchando mediante los micrófonos que trae. Son el micrófono de cancelación de ruido y el tradicional aquí abajo. Entonces, por ese lado se ve bastante interesante la propuesta de Motorola. Hola, falta que veamos a fondo qué tan conveniente es adquirir un equipo que sinceramente se queda corto en algunas especificaciones frente a la competencia más reciente. Pero que a final de cuentas tiene un aspecto bastante positivo. El tamaño es muy compacto y la pantalla es bastante amplia, casi de borde a borde, como pueden ver ahí. Entonces, vamos a analizarlo próximamente y además vamos a probar su cámara. Que por todos los rumores que ha habido y todas las confirmaciones y análisis en inglés que hay, pues al parecer no es muy buena propuesta en cuanto a su sensor y su capacidad para detectar colores. Pero pues vamos a probarlo a fondo y ya le estaremos platicando. No olviden suscribirse a nuestro canal y recuerden darle like. Esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil.